Esta guerra, porque es una guerra, es obvio. Si bien Rusia no está utilizando todo su potencial, eso también es obvio, porque si quisiera podía destruir completamente Ucrania en 24 horas. Esto se mantiene por dos cuestiones. Primero, por el apoyo, como bien se ha comentado anteriormente, de las fuerzas de la OTAN, una subtingerencia que llevamos sufriendo en Europa desde la Primera Guerra Mundial, Primera, Segunda y actualmente, por parte de los Estados Unidos básicamente, que está armando, hay que decir que Ucrania ha perdido su Producto Interior Bruto un 50%, es un país devastado, es un muerto con respiración asistida, por parte sobre todo de las fuerzas angloamericanas, Reino Unido y Estados Unidos, y por otra parte me gustaría destacar la absoluta inoperancia de la diplomacia europea a este respecto. Un total seguidismo que ha habido con respecto sobre todo a las posiciones otanistas de Estados Unidos. Hemos tenido aquí en Madrid, en el Museo del Prado, lugar de anfitrión, para que se solacen con nuestras glorias imperiales, y bueno, pues es una realidad que tenemos que tener en cuenta. Vamos, realmente hubo época en Europa, por ejemplo, en los años 60 con De Gaulle, que sí que ha habido una posición, vamos a decir, por lo visto de recelo, con respecto hacia la OTAN de Gaulle, echó además la base de la OTAN de París, los echó, los echó de allí. Entonces sería importante que la Unión Europea tuviera una política internacional, una política diplomática, una política de relaciones exteriores totalmente independiente, porque no olvidemos que nosotros somos los principales concernidos, económicamente los más afectados, y políticamente los más desprestigiados, porque aunque nuestras cadenas generalistas nos hablen de que Rusia está hundida, hay que decir que es ese Occidente el que se ha visto cada vez más pequeño, y ahora hay otra realidad, que son los BRICS, está la China, está la India, y Europa cada vez más pequeña y más colonizada por Estados Unidos y la OTAN. ¡Gracias! ¡Gracias!